... Señoras y señores, estimados compañeros académicos, queridos amigos todos, esta noche, dentro de nuestro ciclo sobre Murillo, en el que conmemoramos el cuarto centenario de su nacimiento, nos complace tener esta conferencia que sacará a la luz los seguidores de tan insignia pintor en las colecciones particulares de Ecija. Y que impartirá nuestro académico numerario, don Cristóbal Cordero González. Antes de dar la palabra a su presentador, quiero agradecer muy efusivamente a don David Asencio Padilla, su disponibilidad y dedicación para realizar, junto a nuestro conferenciante, el reportaje fotográfico que ahora tendremos ocasión de apreciar. Quiero dar las gracias también a todas las familias ecijanas que han tenido la generosidad de hacer posible esta conferencia, cediendo las imágenes de sus interesantes colecciones. Agradecer también a los párrocos de Santa Cruz y San Gil, a las hermanas de la Cruz, a las florentinas, la amabilidad que han tenido facilitando la entrada a iglesias y conventos para hacer fotografías de imágenes que podrían ser de los seguidores de Murillo. Es un proyecto de nuestra academia la publicación de un catálogo que recoja todo este importante legado de todos esos pintores que siguieron la estela de Murillo, aquí en Ecija. Si además, este trabajo de investigación pudiera culminar en una exposición con estos cuadros, colmaría con creces nuestras aspiraciones. Sevilla en estos momentos es un hervidero que conmemora la efemérides del nacimiento de Murillo con exposiciones, conferencias, congresos y conciertos. Y nuestra academia de Ecija se suma a estos eventos con una serie de actos que dieron comienzo el 12 de abril con la conferencia del profesor don Enrique Valdivieso titulada La vida popular en la pintura de Murillo. Y continúa con la que vamos a oír seguidamente dictada por nuestro académico numerario don Cristóbal Cordero. Tiene la palabra para hacer su presentación don José Luis Jiménez Sánchez Malo. En el pleno del día 20 de febrero, ligeramente tumultuoso, cual suele ocurrir cuando el número de académicos asistentes supera a la docena, nuestro conferenciante de oído don Cristóbal Cordero me lanzó el envite de ser el presentador de esta conferencia. Argulló que puesto que había sido Euró quien le recomendaba para este acto relacionado con Murillo, fuese mi modesta persona quien asumiera la tarea de presentarlo. En el flagón del combate dialéctico que reinaba en aquel momento no entendí lo que proponía Soto Voce a nuestra presidenta al respecto de mi candidatura y la rechacé de plano. Aclarado el equívoco sonoro, acepté la encomienda e incluso le prometí hacerla en verso, cosa que desmentí de inmediato al instante que lo dije, pero algo me reservé y algo diré rimado. Pero primero es lo primero. Señora presidenta, conferenciante, asistente, amigos todos. El currículum de Cristóbal Cordero es muy extenso. Incluso abreviado va a resultar un pelín largo, pero creo que se lo merece. Él es perito mercantil, igual que yo soy perito agrícola, pero en realidad le es un licenciado en la historia del arte en la Universidad de Sevilla, donde llega a cursar el estudio de doctorado, perdón, en los estudios del tercer ciclo de la universidad. Como sabemos y hemos visto, ha sido asesor de cultura y turismo del Ayuntamiento de Éfija y técnico de cultura en una aventura de más de 20 años, quizás 25. Ha sido director de la oficina de turismo, promotor de rutas turísticas y se empeñó en una tarea que fue la guía turística Vive y descubre Éfija que publicó Editorial Everés en 2008. Como colaboración y representando al Ayuntamiento, ha tenido distintas actividades con respecto a la academia, con respecto al Consejo General de Cofradía, etc. Tiene cursos y congresos y yo entiendo que le aprecia mucho el curso de gestión de museo hecho en Sevilla y el curso de tasación de obras de arte del IAPA. Como conferenciante ha hecho muchas cosas y desde luego muchas dirigidas a Éfija, en la aproximación al patrimonio. Ha hecho las huellas de la historia de Éfija, obras de Pedro Rordán, Éfija a través del arte, Alonso Cano, ha publicado y ha publicado Éfija, Ciudad de las Torres, en el Correo de Andalucía, rutas turísticas de Éfija, el mosaico del triunfo de Baco, etcétera, etcétera, etcétera. Ha colaborado en muchas exposiciones, Los pintores en tiempos de Carlos III, La campiña de Sevilla y una exposición que a él le llegó al alma y a los esijanos también, que fue la de Las imágenes del niño Jesús de 1990. Tiene catálogo, etcétera, en la exposición de Éfija y la Inmaculada, reciente de 2004. Como comisario y director del montaje de exposiciones, hizo la de la orfebrería de Éfija, excelente sin duda, la pintura en Éfija que se hizo en la sala capitular, la escultura en Éfija, el archivo municipal de Éfija, el bordado en las cofradías esijanas, Luis Vélez de Guevara y su época, el diablo Cosvuelo de Vélez de Guevara, la patrona de Éfija en la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. La tarea que absorbe esta última fase de mi vida, fase de madurez es la pintura, el viejo y noble arte de la pintura. En cuanto a Vélez, bien lo sustentan las muestras rupestres de tiempos muy pretéritos que hoy en día, afortunadamente, son conocidas de todo. En cuanto a nobleza, basta recordar las teorías que sustentan los fines mágicos de tales obras, de tales murales, plenos de los más altos aciertos técnicos, casi insuperables. la pintura con mariúsculas es hoy considerada, si no el arte por excelencia, al menos al nivel del que lo sea, arquitectura, música, poesía, danza. Viajar se entiende mal segregándolo de las positivas visitas a los museos, galerías, palacios y edificios religiosos tan ricos en estas obras. Nos impresionan los grandes pintores, incluso sus vicisitudes más personales, hasta el punto de tenerlos en el imaginario colectivo como metas humanas llenas de pasión, de vitalidad. ¿Qué decir del grandísimo Leonardo, de Velázquez, de Picasso, de Goya o del increíble Van Gogh? Un mundo. Un mundo rico y consistente, a salvo siempre de las terribles amenazas que nos acechan, pestes, terremotos, nacionalismo, guerras, cambios climáticos, invasiones extraterrestres, meteoritos, un largo y triste, etc. Un mundo que heredamos y enriquecemos en cada generación, en cada cosecha humana que puebla la Tierra, todos los rincones de la Tierra, pues en todo y de todos nacen las obras de pintura, de la plástica que nos llega a través del sentido de la vista, puerta de entrada al medio de los sentimientos. Decía yo que la tarea que actualmente me asuelvo es pintar y añado que como desde siempre leer libros de pintura, sean los manuales didácticos y técnicos, monografía de grandes pintores, catálogo de las exposiciones singulares y toda letra impresa relacionada con este oficio. Por supuesto que empleo la palabra oficio en su sentido más alto, más sublime. Ese que se refleja en los versos de la conocida Quintilla debida a la pluma de un autor de nuestra América hispana que refiriéndose a la alfarería dice Oficio noble y bizarro entre todos el primero porque en la industria del barro Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. De toda lectura extraigo contraviniendo en parte la intención del escritor la calidad de oficio humilde que rige la actividad pictórica desde siempre y es de suponer que para siempre. Humilde por cuanto su ejercicio continuado es condición indispensable. Humilde por cuanto el conocimiento de los hechos es condición sine qua non. Humilde por cuanto sus logros son siempre subjetivos y sujetos a interpretaciones históricas. Humilde porque el hallazgo casual es el labón preciadísima. Oficio humilde pero ejercido por una playa de obreros singulares espoleados eso sí por un deseo interno de extraña calidad deseo de perfección deseo que a veces obliga al poseído por él a extralimitar las metas alcanzables tan la experiencia abstracta dudosa por inalcanzable. Sea como fuere alejándolo de criterios y opiniones más o menos defendibles lo cierto es que el mundo de la pintura nos llega a todo aunque en diferentes grados de intensidad a través de los libros de los expertos de los eruditos en la materia y aquí sí coincido en que sin ello lo que entendemos por el viejo y noble arte de la pintura sería una cosa muy diferente. Lo que se suele enfatizar erróneamente sobre la importancia personal de los pintores queda ampliamente compensado por lo que se enaltece su obra su testimonio histórico su aporte cultural en suma su logro. Cristóbal ama el mundo de la pintura y lo ama con plena conciencia y en todos sus aspectos amor que procede de una profunda vocación de una íntima y generosa vocación perdón es decir de sentir la llamada perentoria que su sensibilidad conmovida le demanda cuando con todos sus sentidos alerta contempla la obra de arte plástica. Cuando lo oímos en sus explicaciones nos sorprende no tanto la erudición de la casa segala como el entusiasmo que guía su relato sus observaciones siempre amenas y documentadas vital entusiasmo que se comunica de inmediato que captura al oyente lo sé por experiencia y creo lo sabemos prácticamente todos los presentes. Aquí quería yo llegar a este punto exacto de su personalidad en relación con su trayectoria como historiador del arte entusiasmo leal y sincero cualidades que se muestran aún más apasionadas cuando la obra en estudio pertenece al pasado de nuestro patrimonio hoy a la realidad lo que decimos en su conferencia que tendremos el gusto de oír dentro de unos pocos momentos amigo académico en mi nombre y en el nombre de tantos pintores que debieran hacerlo te doy las gracias gracias por situarnos en un orden jerárquico pleno de dignidad y nobleza dentro del mundo del arte muchas gracias tiene la palabra el ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero González excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara ilustrísimo señores académicos y académicas señoras y señores quiero dar las gracias a la persona que me ha presentado donde denota el afecto que me tiene no podía haber elegido a uno un académico más idóneo ya que él es pintor y ejerce como pintor y siente como pintor a veces nos hemos encontrado por las calles y hemos hecho comentarios sobre el arte sobre la pintura y sé que es una persona muy sensible y que ha captado en mi currículo pues quizá alguna de estas notas que de alguna manera ha citado yo le doy las gracias creo que ha sido un poquito exagerado y desde luego pues te lo agradezco muchísimo muchas gracias bueno voy a impartir la conferencia ahora de los seguidores de Murillo en las colecciones de ESE con el objeto de aportar un tema complementario al ciclo dedicado a Murillo en el cuarto centenario de su nacimiento he creído conveniente mostrar una selección de copias y obras originales de las colecciones de ESEJA donde se percibe la evolución de la escuela sevillana de pintura a partir de Murillo proyectando obras que siguen esta estética algunas conocidas y otras con nuevas atribuciones donde se aprecia el magisterio ejercido por el pintor sevillano en sus discípulos a través del tiempo no existe hasta el momento ninguna referencia documental de que hubiera habido alguna pintura de Murillo en nuestra ciudad aunque si existió desde muy temprano el deseo por coleccionar sus copias así como de encargar otras obras de los pintores de su circo según la reciente documentación descubierta en el archivo histórico de protocolos de Sevilla el día 15 de marzo de 1658 Murillo otorga un poder general para pleitos a Antonio de Castro procurador de la Real Audiencia de Sevilla con motivo de un próximo viaje a Madrid permanecerá en la corte durante varios meses estudiando las obras de los grandes maestros y relacionándose con los artistas cortesanos esta es la única referencia documental del viaje a Madrid aunque Palomino cita que allí se codeó con Velázquez con Surbarán con Alonso Cano y estudió las colecciones reales de la Alcázar Escorial etcétera sobre todo ya que no fue a Italia descubre la pintura de Rubén y la pintura de Van Dijk basándome en el anterior documento lo más probable es que el genial pintor estuviera algunas horas en el día pernoctando antes de seguir camino de Córdoba hacia Madrid en segundo lugar voy a destacar de forma breve el nacimiento y el desarrollo de la Academia de Dirijo y Puntura fundada por Francisco Guerrero Almoso y Bartolomé Esteban Murillo en 1660 así como relacionar a los discípulos y seguidores más destacados que ocuparon cargos importantes en la citada Academia a los de las tres nobles artes de 1759 y los de la Academia de Bellas Artes de 1827 algunos de ellos presentes con sus obras en la conferencia que voy a impartir para ello he consultado las diferentes biografías de Murillo de los profesores Gallanuño Angulo Inge y Enrique Valdivieso teniendo muy en cuenta las publicaciones diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España de 1800 y carta a un amigo sobre la pintura de la escuela sevillana de 1806 de Agustín Cián Bermúdez así como el catálogo de las exposiciones realizadas en Sevilla sobre Alonso Miguel de Tobá en 2006 de varios autores y también de Domingo Martínez Murillo el personaje nace en Sevilla el 31 de diciembre de 1617 bautizándose en la antigüe Ulese de la Magdalena hoy desaparecida el día 1 de enero de 1618 la formación artística de Murillo se inicia con un periodo de aprendizaje en al obrador de Juan del Castillo dentro de las influencias marieristas sigue después ejerciendo como maestro un estilo ecléctico entre el naturalismo y tenebrismo con resonancia de Roela Herrera el Viejo y Zurbarán hasta finalizar con la magistral etapa vaporosa de virtuosa técnica por la luminosidad transparencia y ligereza de su pincelada la trayectoria de su capacidad artística se explica a través de los grandes ciclos pictóricos de los franciscanos capuchinos agustinos cabildo catedral venerables sacerdotes santa pariera blanca y santa caridad entre otros encargos importantes por medio de ellos y sin salir de Sevilla se convertirá en una de las figuras más sobresalientes de la pintura barroca realizando composiciones inéditas e insuperables sustentadas por un dibujo soberbio y la armonía del color quiero destacar por su enorme lección de pintura el ciclo completo de la santa caridad que considero uno de los conjuntos barrocos más importantes de la historia del arte en Andalucía y difícilmente superable fue el creador de modelos iconográficos ejemplarizantes donde la divinidad y santidad de los personajes nos la presenta con cercanía humanizada a través de sereros gestos miradas y actitudes en comunicación directa con el espectador la belleza y la ternura van fusionadas con el magisterio y la técnica de tal manera que es aquí donde radica la atracción poderosa de sus obras como en la maternal virgen con el niño inmaculada concepción virgen del rosario niño Jesús buen pastor san Juanito san José sagrada familia entre otras composiciones repetidas e interpretadas hasta la saciedad por pintores de todas las escuelas y todas las nacionalidades otros de los grandes logros estéticos serán los retratos y la pintura de género sobresaliendo las escenas infantiles unidas únicas en la historia del arte plenas de gracia y reflejo de la picaresca de la Sevilla de midades del siglo XVII a través de sus autorretratos grabados y biografías la fama de Murillo se extenderá por Europa desde el mismo año de su fallecimiento 1682 durante los siglos XVIII y XIX sus obras serán codiciadas por los coleccionistas y el pintor de Sevilla se convertirá en el artista más admirado de Europa consagrándose como genio indiscutible de la pintura mundial entre los autorretratos que de alguna manera han difundido su imagen pues hemos ya proyectado el de la Fritz Collegesio de Murillo Joven y luego el autorretrato de hacia 1675 que se halla en la National Gallery de Londres este autorretrato ha servido para que el mejor grabador de Bruselas Richard Collin patrocinado por el amigo de Murillo Nicolás Omazur grabaron una estampa calcográfica con este autorretrato de la National Gallery pero con algunas diferencias es decir la mano del artista está adentro porque se hace ya cuando ha muerto y luego han desaparecido los utensilios del pintor la paleta con el color y los pinceles el lápiz el papel con el dibujo es decir ya está muerto y ya no ya no trabaja tiene en la parte inferior una cartela en la cual dice que este autorretrato de Murillo él lo hace a petición de sus hijos porque de alguna manera querían que tuviera una imagen perenne para siempre ¿no? este autorretrato grabado por Richard Collin va a servir para ilustrar o va a ser insertado en la primera biografía de Murillo de 1683 esta biografía de Bon Sandrard está integrada con otras biografías de otros artistas en la Academia Nobilicia y Artis Pictorio ya he dicho antes que esta tradición la hace Joaquín Bon Sandrard bueno vamos a hablar ahora de un hito importante en Sevilla muy importante para la historia del arte que es la Academia del Arte de la Pintura la Academia del Arte de la Pintura que se funda en 1660 no solamente la funda Murillo sino la figura esencial en este momento es Francisco de Herrera Hermoso Francisco de Herrera Hermoso marcha a Italia y está 4 o 5 años estudiando las pinturas de Tiziano de Veronette de Miguel Ángel recorriendo toda Italia no obstante en Roma trabaja con Pietro de Cortona y descubre lo que es la pintura barroca dinámica a plena luz no como las pinturas a la cual él estaba acostumbrado en Sevilla muy tenebrista un poco triste y él descubre la luz y el color cuando marcha a Sevilla en el año 1655 Murillo está pintando el San Antonio de la Catedral pero él presenta en la hermandad del Sagrario de Sevilla el triunfo de la Eucaristía es un verdadero escándalo entre los pintores de Sevilla porque nos presenta la modernidad la modernidad del momento una pintura clara a plena luz del día con colores enmaltados pero también con efectos de contraluz es decir si en un primer plano hay una oscuridad la iluminación está dentro del cuadro Murillo se enamora de esta pintura y cambia totalmente en las obras que él va a hacer posteriormente le habla también de que en Florencia en Bolonia y en Roma había una academia de pintura donde los pintores se ejercitaban y aprendían con un modelo al natural sobre todo ejercitándose en el dibujo esta idea pues entre los dos la plasman y la llevan la realizan en Sevilla donde todos los pintores sin condición de categoría artística o profesional iban a ejercitarse en el arte de la pintura bien ya está Herrera Hermoso y Murillo actuando en la academia de pintura pero ellos se alternan se le llama siempre la academia de pintura de Murillo porque Herrera Hermoso marcha a Madrid y claro Murillo se queda como presidente de la academia esta academia pues nace como una iniciativa para mejorar la escuela sevillana a través de la perfección del pintor por el conocimiento científico y la representación del cuerpo humano así como por la práctica del dibujo ante un modelo real una cosa nueva en Sevilla y un profesor corrector se utilizaron estampas y dibujos para el ejercicio de la composición y fue la primera academia que se fundó en España y la quinta de Europa le sigue en el tiempo la escuela de las tres nobles artes 1759 aprobada por decreto real de Carlos III en 1771 tuvo su sede en el Alcázar de Sevilla dirigida por el asistente Francisco de Bruna y Ahumada esta escuela restauradora de la anterior se inició para impartir clases de pintura escultura y arquitectura difundió la estela de Murillo fundida con la influencia de la pintura francesa y los inicios del estilo rococó desarrollado en Sevilla a partir del lustro real 1729 a 1733 le sigue en el tiempo la academia de bellas artes de 1827 fue aprobada por Isabel II en 1843 ante las gestiones realizadas en la corte por el pintor sevillano José Gutiérrez de la Vega en esta etapa la estética de Murillo llegará a ser su máximo desarrollo conviviendo con el romanticismo tomará el nombre de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en honor de la Reina de España esta academia depositaria de la documentación de la primera Academia del Arte de la Pintura de 1660 de sus estatutos hasta decisiones y estado de cuenta así como otros documentos relacionados con Murillo será la heredera espiritual de la fundación de la primera academia a través del tiempo considero que la Real Academia de Ciencias Bellas Artes y Buenas Letras Luis V. de Guevara de ESI al ser la única en la provincia también participa aunque en menor medida de ese legado espiritual que dejó el pintor de Sevilla sustentado por el culto a su figura y por el interesante patrimonio epistórico que dejaron aquí sus copistas y seguidores los seguidores más destacados Francisco Menezes Osorio discípulo directo figura entre los pintores de la academia y trabajó con Murillo en el retablo de Capuchinos de Cádiz Juan Simón Gutiérrez probable discípulo directo perteneció a la academia Esteban Márquez de Velasco perteneciente al circo del Murillo fue uno de sus mejores seguidores Sebastián Gómez el Granadino discípulo directo autor de la predicación de Santa Rosa de Viterbo firmada en 1699 realizada para el convento de los padres terceros franciscanos de Écija actualmente esta pintura está en el Museo de Bellas Artes de Salamanca Matías de Arteaga fue pintor y grabador colaboró con Murillo grabando algunos de sus dibujos existe en Écija una copia de su obra Aparición de la Virgen y el Niño a Santa Rosa de Viterbo Pedro Núñez de Villavicencio discípulo directo de Murillo perteneció a la Academia de Pintura entre sus obras destacan las escenas infantiles de clara inspiración por Illefra Cornel Yeshu formó parte de la Academia llegando a ser profesor de pintura y presidente en 1670 notables retratistas y protagonistas Andrés Pérez seguidor de Murillo autor de La caída de San Pablo perteneciente a la Iglesia de Santa María Nuestra Señora de Écija Bernardo Lorente y Germán seguidor de Murillo conocido como el pintor de la Divina Pastora y especialista en trampantón una pintura de la Divina Pastora de Lorente y Germán perteneció a Doña Pilar Armesto y García de Castro de Écija Alonso Miguel de Tobar pintor de cámara de Felipe V notable retratista está considerado como el mejor seguidor de Murillo en cuanto a composición al lujo colorido y técnico Domingo Martínez está considerado como el pintor más destacado de Sevilla de la primera mitad del siglo XVIII mezcla el conocimiento de la obra de Murillo con la influencia de la pintura francesa puesta de moda en Sevilla con la estancia de la corte Juan de Espinar es el pintor más destacado de la segunda mitad del siglo XVIII discípulo de Domingo Martín fundó entre otros la escuela de las tres nobles artes ejerciendo de director de pintura a partir de 1775 recogiendo el magisterio de la anterior escuela fundida fundada por Herrera y Murillo y fusionando el espíritu murillesco con el estilo rococó en 1770 envió a la Real Academia de San Fernando de Madrid la alegoría de la pintura sevillana una de sus mejoras obras esta obra fue expuesta temporalmente en la exposición la pintura en tiempos de Carlos III celebrada en Esija en 1989 Andrés Rubira considerado como uno de los mejores discípulos de Domingo Martínez a veces sus obras se confundían con las de su maestro como en la serie de la vida de la Virgen y San José del santuario de Begoña en Bilbao José Rubira discípulo de su padre Andrés Rubira estuvo relacionado con la escuela de las tres nobles artes y fue un afamado copista y retratista en el palacio de los marqueses de Peñaflor se conserva un retrato de Antonio Pérez de Barrada atribuido a José Rubira de hace 1768 Juan de Dios Fernández vinculado a la escuela de las tres nobles artes como profesor teniente de pintura y director asocia la influencia de Murillo con el estilo neoclásico realizó un ciclo de 18 pinturas sobre la vida de San Francisco de Asís para el convento de San Francisco de Esvía de fechado y firmado en 1795 actualmente expuesto en el monasterio de Santa María de la Rabia Huelva una de estas pinturas el Papa Honorio III comprueba las llagas de San Francisco se mostró temporalmente en la exposición Los pintores en tiempos de Carlos III celebrada en Esia en 1989 Antonio María Esquivel figura eminente del romanticismo con influencias de Murillo en sus composiciones religiosas José Gutiérrez de la Vega matriculado en la escuela de las tres nobles artes en 1802 excelente retratista recibió una educación artística basada en la admiración por la pintura de Murillo convirtiéndose en su mejor seguidor del siglo XIX con José Gutiérrez de la Vega se cierra el ciclo de los notables pintores sevillanos seguidores de la estética de Murillo vamos ahora a hablar de las copias por orden cronológico desde finales del siglo XVII y el siglo XVIII tenemos copias enéxicas aunque abundan sobre todo las del siglo XIX en este siglo debido a la admiración por la obra de Murillo fue preceptivo copiar sus pinturas como parte de la enseñanza en la Academia de Bellas Artes las reproducciones decimonóicas de las pinturas de Murillo se pusieron de moda en toda España así como se realizaron copias para el extranjero uno de los mejores copistas fue Joaquín Cortés que realizó las copias de las pinturas de la Iglesia de la Santa Caridad encargada por Carlos IV actualmente depositada en el Palacio de Aranjuez en el Palacio de San Telmo de Sevilla aparte de los cuadros originales de Murillo que formaron parte de su colección se contabilizaron en su inventario más de 100 copias de Murillo no es de extrañar porque la Reina de España Isabel II hermana de la infanta Luisa Fernanda fuera una enamorada de Murillo y tanto es así que pintó la Sagrada Familia del Pajarito salió en la prensa madrileña como una obra notable y todo el mundo felicitaba a la Reina Isabel II demostró toda su vida la admiración por Murillo en el Palacio de Peñaflor de Esija se encuentran las copias más antiguas de la Gallega de la Moneda y la Viaja de Irlanda la colección de la Iglesia de San Gil con 10 copias la mayoría de Esija del ciclo de Capuchino es la que posee el mayor número de ellas en Esija en la investigación que he realizado he podido localizar alrededor de 50 copias desechando las de inferior calidad y las que se encuentran en mal estado de conservación entre ellas he seleccionado la siguiente Virgen del Rosario último tercio del siglo XVII propiedad particular el original se encuentra en Newhouse Gallery de Nueva York y una réplica en una colección de Madrid San Fernando copia parcial último tercio del siglo XVII propiedad particular de alguna manera esta cabeza de San Fernando tiene bastante calidad podría ser una copia de algún seguidor de Murillo o del entorno aunque no copia el cuadro entero sino simplemente lo que es el gusto se podría datar hacia 1671 fecha de la canización de San Fernando y a la cual se le encarga a Murillo el retrato del rey Virgen con el niño de hace 1700 Iglesia de San Juan original en colección privada de San Francisco Estados Unidos y réplicas en el sagrario de la Catedral de México y colección española esta Virgen con el niño de la Iglesia de San Juan tiene la particularidad de que tiene una la anterior por favor un cortinaje rojo un elemento de estirpe barroca que no está que no está en la composición original no obstante es una copia de bastante calidad hay otra Virgen con el niño de mediados del siglo XVIII enmarcada espléndidamente con un marco de estilo rococó en la Iglesia de San Gil que es copia de la pintura anterior aquí se está notando el colorido mucho más claro en los ropajes con colores más vivos es muy propio de eso de la pintura sevillana con influencia de la pintura francesa que se estaba originando en los pintores de Sevilla pero esta pintura pues que se le llama se le domina en San Gil la Virgen de Belén pues tiene bastante calidad es del siglo XVIII probablemente es la pintura más reproducida de Murillo en Eshiga se conservan seis copias Virgen del Carmen primera mitad del siglo XVIII Iglesia de Santana original en la Galería Génema de Muni esta pintura maltratada por el tiempo es de mucha calidad tiene una apostura a la Virgen que la remite a un seguidor de Murillo del siglo XVIII que podría estar muy cercano de Domingo Martínez no obstante se debería de restaurar porque en Eshiga la humedad el calor el frío origina que la pintura esté en este pésimo estado de conservación pero que indudablemente esta Virgen del Carmen de la Iglesia de Santana tiene bastante calidad histórica Sagrada familia en el taller de Nazaret mediados del siglo XVIII Iglesia de San Gil original en la colección del Duque de Bonsay en Inglaterra otra encantadora escena del taller de Nazaret enmarcada expletidamente en un marco con rocalla de la Iglesia de San Gil una copia correcta no obstante descubrí en ese hace algunos años una pintura que no era una copia creo que los dueños la llevaron al Museo del Prado y no sé si pasa por una réplica del taller de Murillo pasamos a San Juanito de una colección particular que es una pintura de mediados del siglo XVIII una pintura que anatómicamente es perfecta yo pienso que el pintor copista la ha realizado delante del cuadro original de Murillo que salió de Sevilla a final del siglo XVIII esta pintura original se conserva en la National Gallery de Londres si observáis el fondo de paisaje tiene ya colores muy claros entre gris y azulado va denotando que el color en la escuela sevillana se va alegrando propio de esa influencia de los pintores franceses no olvidemos que allí estuvieron con la corte de Felipe V y Isabel de Farnesio pintores tan importantes como Van Loo Jean Rang Rigaud etc. San Juan de Dios copia de Oliva siglo XIX iglesia de San Gil original en la iglesia de la Santa Caridad Sevilla Santo Tomás de Villanueva copia de Oliva siglo XIX iglesia de San Gil original en el Museo de Bellas Artes de Sevilla San Agustín siglo XIX iglesia de San Gil original en el Museo de Bellas Artes de Sevilla esta pintura es una copia especial porque en el Museo de Bellas Artes de Sevilla se conserva una pintura sobre tabla del convento de los Agustinos hoy destruido en el cual San Agustín está a manera de sagrada conversación con la Virgen con el niño él está entregando su corazón y el niño le está introduciendo una flecha de amor no obstante esta copia es de cuerpo entero y es bastante diferente a la copia del Museo de Bellas Artes de Sevilla lo que tiene en la mano derecha San Agustín es el emblema de la Orden Agustina el corazón traspasado por una flecha Santa Justa propiedad particular original en el Vidos Museo de Dallas estas copias del siglo XIX Santa Rufina también del siglo XIX de propiedad particular original en el Vidos Museo de Dallas estas dos santas sevillanas pues forman pareja y estas copias pues son muy correctas aunque difieren un poco del color es decir que el copista no ha llegado de alguna manera a captar en la riqueza del colorido de la pintura original posiblemente a lo mejor lo ha hecho de otras copias San José con el Niño siglo XIX propiedad particular el original se halla en la antigua colección Varefisa de Madrid es una pintura bastante grande yo pienso que es igual que la pintura original que mide de 177 por 130 centímetros Niño Jesús siglo XIX propiedad particular original en la iglesia de la Santa Caridad de Sevilla también el Niño Jesús pues mide exactamente igual que el de la Santa Caridad con esta proyección del Niño Jesús finalizamos las copias que hemos seleccionado del patrimonio pictórico de Yesilla no he querido alargar más la lista porque hubiera sido interminable ¿no? he desechado algunas como he dicho antes porque se encontraban en malas condiciones o no tenían la calidad suficiente ahora pasamos a las pinturas originales de los seguidores de Murillo por orden cronológico Numerosos y variados son los comentarios sobre las pinturas de los seguidores de Murillo que se citan en la publicación Écija Catálogo Arqueológico y Artístico Moludo en 3 de 1951 por José Hernández Díaz Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Gerard las obras que relacionan con duración la mayoría de ellas anónimas aunque se inspiran en la estética de Murillo teniendo en cuenta tipo fisiológico colorido o composición tienen la personalidad propia de sus autores algunos con más intensidad que otras pero todas ejecutadas con originalidad las diferentes atribuciones o cercanías están sustentadas por la comparación analítica con otras obras de parecidas características careciendo la mayoría de ellas de fuentes documentales Asunción de la Virgen esta es una obra colosal mide 700 centímetros por 400 centímetros aproximadamente y es una obra anónima de los últimos años del siglo XVII está en la iglesia de la Divina Pastora del convento de Capuchino Hermanas de la Cruz el autor copia una estampa calcográfica grabada por Echelt y Adam Wolvers basada en obras de Rubén que se conservan en la National en perdón en la Royal Collection de Windsor Caster y Museo Histórico de Viena a excepción del Padre Eterno que es un añadido en la parte superior interpretando el que realizó Meneses Osorio para el retablo de los Capuchinos de Cádiz la pintura sigue fielmente el grabado de Wolvers es la pieza central del sencillo retablo mayor de la iglesia compuesto por diferentes pinturas murillescas de desigual calidad y diferentes autores aunque modificado en la segunda mitad del siglo XVIII con el altar de la Divina Pastora que se inspira en los sencillos retablos mayores de la orden Capuchina de Sevilla y Cádiz el autor al copiar el grabado fielmente reproduciendo la tipología flamenca original dificulta la autoría de la obra que tiene un buen dibujo y un colorido que se acerca a los pintores del círculo de Murillo aunque alterado y oscurecido por la oxidación del barniz y la suciedad acumulada por el tiempo la Virgen en Gloria rodeada de los ángeles y movimientos recuerda el efecto dinámico del jubileo de la porcíncula de Murillo realizada para el retablo de los Capuchinos de Sevilla Sagrada Familia con San Juanito también otra obra de bastantes proporciones 167 por 110 del círculo de Murillo de finales del siglo XVII de propiedad particular es una netable y encantadora composición a manera de sacra conversaciones muy cerca de la estética murillesca aunque con el color alterado por una antigua restauración que resta y ennegrece su buena calidad pictórica al carecer de documentación sería muy arriesgado atribuirla a un pintor de la estética de Murillo cada vez estoy más cerca de saber quién es pero de momento no sería más acertado lo que sí y os quiero decir que es una pintura de bastante calidad que a veces ha pasado por ser una pintura de Murillo pero debido a una mala restauración antigua el coro está muy alterado y no se os podría decir con fundamento a quién podría porterrecer pero es una maravillosa pintura del patrimonio particular de Menecia Niño Jesús dormido obra anónima cercana a la manera o el estilo de Menecio Osorio finales del siglo XVII de propiedad particular se inspira en el Niño Jesús dormido y Dos Ángeles conservado en el City Museo de Sheffield Inglaterra reproduciendo parcialmente la obra original esto es lo que sería una pequeña obra de un seguidor de Murillo notable pero que absorbe todo el encanto de la pintura de Murillo la ternura la belleza física incluso el Niño está posado sobre una calavera es una vanita símbolo de la fugacidad de la vida no obstante en este caso el Niño Jesús que duerme puede estar pensando en su futura pasión tiene un ritmo muy delicado en el ropaje rosáceo que hace que la pintura pues sea eso una pintura encantadora de la estela de Murillo San Pedro obra anónima cercana a Esteban Márquez finales del siglo XVII convento de las hermanas de la Cruz esta estupenda pintura está cercana a los tres apostolados que se conservan en Esteban Márquez de Velasco todos en Sevilla sobre todo existe una íntima relación con el apostolado del Hospital de la Sangre depositado a la Diputación Provincial donde el artista representa a los personajes como si de estudio psicológico se tratara la figura del apóstol al estar situada sobre una línea de paisaje muy baja agiganta su figura dominando todo el espacio del celaje destaca el excelente dibujo y la sobriedad del color caída de San Pablo Andrés Pérez hacia 1700 Iglesia de Santa María Nuestra Señora esta obra está inspirada en una estampa calcográfica del italiano Antonio Tempesta la dinámica composición se enriquece con la viveza del colorido con fuertes resonancias murillescas en el rompimiento de gloria Virgen con el niño obra atribuida Alonso Miguel de Tobar hacia 1730 la singular e intimista composición se ilumina desde arriba con un escueto rompimiento de gloria por donde asoman cabezas de ángeles en el espacio en penumbra la Virgen sedente con el niño en sus brazos este pareciendo buscar el pecho de su madre que acaba de cogerlo de la cuna esta es una representación de una madre con un niño en cualquier hogar sino que es la Virgen con el niño pero Murillo lo que hace es acercarnos los personajes divinos o santos a nuestra cercanía tipos muy humanos y llenos de encanto y de ternura como he dicho antes los tipos por la calidad el excelente dibujo anatómico y de los paños va asociado al armónico y fino colorido que materializa la obra cuya entrañable invención nos presenta una lección acertada de lo que significa la estela de Murillo por la calidad técnica y estética así como teniendo en cuenta la comparación analítica con otras pinturas atribuye esta obra al pintor novense alonso Miguel de Tobar considerado el mejor seguidor de Murillo en la escuela seviñana Virgen del Rosario obra cercana a Domingo Martínez mediados del siglo XVIII iglesia de San Gil esta pequeña obra es como un tesoro que siempre ha estado en la iglesia de San Gil en el extracoro y desde que se quitó el coro nadie la conoce a veces pasaba por ser de Murillo de un seguidor era muy dificultoso pero si que es una pintura de indudable calidad merece que sea de Murillo no puede ser nada más que de un magnífico pintor o bien de Tobar o de Domingo Martínez analizando toda la pintura de estos maestros he llegado a la conclusión con la tipología la tipología física de la Virgen del niño y de los ángeles y sobre todo del ambiente el ambiente que lo veo como una mezcla entre Murillo y la pintura francesa que creo que Domingo Martínez fue el pintor de Sevilla que mejor absorbió esta estética La Virgen del Rosario de vidada del siglo XVIII es una obra excelente y exquisita interpretación del espíritu epistólico de Murillo cercana al obrador de Domingo Martínez para estudiar esta obra entre otras consideraciones he tenido en cuenta la comparación con la Virgen homónima conservada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla Los tipos físicos de la Virgen el niño de los ángeles introducido en el celaje dorado así como la iluminación y cierta influencia de la pintura francesa hace que la remite a la posibilidad del afamado pintor San Francisco de la pintura francesa de la pintura francesa de la pintura francesa de la pintura francesa un foco de luz hacia la parte derecha con un paisaje abierto y hay dos libros en la composición uno que está cerrado y otro que está abierto que sostiene el monje quiere decir que la visión de la redoma que se le entregan los ángeles a San Francisco es una visión que se recoge en el segundo libro de la vida de San Francisco no en el primero por eso es una obra muy especial que tiene que está sentada en la palabra en la iconología en cuanto al tipo de San Francisco pues ciertamente murillesco al igual que los ángeles que sostiene la redoma del cristal en la parte superior derecha de la composición muerte de San José atribuida a Andrés Rivera mediados del siglo XVIII Iglesia de Santa María Nuestra Señora esta composición se basa en una estampa calcográfica de Doriñí reproduciendo una pintura de Simón Bue al establecer el análisis compartido con la pintura amónima atribuida a Andrés Rivera y conservada en el santuario de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao he llegado a la conclusión que la de Esija es del mismo pintor esta versión ovalada de menor tamaño está realizada con un dibujo seguro con la pintalada más directa concentrada y espontánea considerándola de mejor calidad se encuentra en la iglesia de Santa María en la dependencia del interior es una pintura que cuando se limpia y se restaure será luminosa con colores muy afrancesados y donde la impronta de Murillo pues aprecia pues como estáis viendo en la gloria en el rompimiento de gloria que está en la parte superior hay muy pocas obras de Rubira que se está investigando y habrá cinco o seis quiere decir que nosotros de alguna manera tenemos esta preciosa pintura de Santa María y ahora la siguiente que indudablemente es Andrés Rubira retrato del padre Francisco Tamarí Sociedad de Jesús 102 por 82 de Andrés Rubira hacia 1751 de propiedad particular quiero decirlo que el padre Francisco Tamarí de la compañía de Jesús era su hija y estuvo en proceso de ser venerable la representación del retratado acompañado de un ángel tiene la singularidad de que a manera de Trampantojo enmarca su media figura con la mano izquierda adelantada dentro de un óvalo arquitectónico escultórico que se inspira en el óvalo del autorretrado de Murillo conservado en la Nación de Cali de Londres pero en versión rococó con la ondulante filasteria centrada con una concha rocaille con el escudo jesuítico en la parte superior y la cartela recortada en curva recogiendo el texto en la parte baja de la obra considero notable el dibujo de esta pintura así como la anatomía del retratado aunque parece un retrato posmorte en cuanto a la figura del ángel tiene el físico que reproduce Rubira en sus obras así como la armónica combinación del color rosáceo de la túnica y el azul del manto de cierta influencia francesa la obra necesita una limpieza y restauración en la que probablemente podría aparecer la firma del autor texto de la filasteria traducido del latín sé tú entre ellos como uno de los eclesiásticos centro al texto una concha con el escudo de los jesuíticos texto de la cartela traducido del latín padre Francisco Tamarí Sociedad de Yesus dotado de costumbres angelicales ángel Tamarí serás si tiene alas si Tamarí tú estás revestido de alas falleció el 15 de abril del año 1707 edad 74 años la pintura que tiene todas las características de la pintura de Rubira se sustenta porque hay una estampa calcográfica insertada en la publicación vida del venerable espiritualísimo padre Francisco Tamarí de la compañía de Jesús de la provincia de Andalucía firmada por Rubira del línea hispalensis es decir dibujante hispalensis la fecha de 1751 y Gabriel Díaz que esculpió o grabó la 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 obra ¿no? lo cual quiere decir que tenemos uno de los pocos autorretratos que este pintor realizó que se supone que era un reestatista notable de la Sevilla del siglo XVIII Inmaculada Concepción obrador de Juan de Espinal mediados del siglo XVIII convento de las marroquías el círculo de querubires que rodea la cabeza de la Virgen está relacionado con la manera de componer del maestro Domingo Martínez en cuanto a los grupos de ángeles introducidos en el celaje reproducen físicos diferentes a los habituales en la obra de Espinal probablemente porque se inspira en los prototipos creados por Murillo esta Inmaculada una de las dos que tiene el convento de las marroquías pues siempre se ha considerado y se le ha denominado Inmaculada en la Murillesca porque repite una Inmaculada de Murillo pero en versión del siglo XVIII y del taller de Juan de Espinal aunque otras autoras la dan como de Juan de Espinal creo que es bastante diferente la Peñana de Ángeles con la gloria que rodea a la Virgen como ahora veremos en una Inmaculada típica de Juan de Espinal que vamos a pasar a proyectar próximamente Los Arcángeles y el Ángel de la Guarda Juan de Espinal mediados del siglo XVIII Iglesia de San Juan Esta composición podría considerarse entre las más bellas pinturas ejecutadas por Juan de Espinal Los personajes celestiales desfilando por la gloria parece estar acompañados de efectos musicales y dancísticos El Arcángel San Miguel centra la escena revestido con locosos ropajes armadura y casco con plumería simulando un personaje real representado a la manera de Jean Ra o de Rigaud La escena de Murillo se enriquece sobre manera de la dulzura del estilo rococó instalado en Sevilla desde el lustro real La obra está materializada con brillante técnica y exquisito color Es un tesoro histórico de Esia de las pinturas más encantadoras del siglo XVIII que se ha producido en Sevilla Inmaculada Concepción Juan de Espinal mediados del siglo XVIII Convento de la Marroquía Esta es la típica Inmaculada que diseña siempre Juan de Espinal Hay una en el Museo de la Sano Gardiano o en una colección privada de Madrid y otra en Sevilla Es un tipo físico definido posiblemente alguien en el entorno y una gloria de ángeles no muy pesada muy leve no se limita a hacer la composición muy barroca Aquí pues tenemos una pelina de ángeles sobria con 4 o 5 ángeles solamente y la media luna y la Virgen pues planea en el celaje con el manto azul en movimiento El modelo iconográfico del barroco final bueno voy a pasar ahora a la coronación de la Virgen La coronación de la Virgen es una obra anónima de mediados del siglo XVIII de propiedad particular de 212 centímetros por 145 unas proporciones muy grandes porque está enmarcada en un retablo de estilo rococó del siglo XVIII Parece inspirada en una estampa calcográfica de fuerte efecto barroco la Virgen asciende hacia la coronación rodeada de dinámicos ángeles contemplada desde arriba por la Santísima Trinidad El correcto dibujo y el brillante cromatismo reivite a un pintor ecléctico del siglo XVIII teniendo en cuenta entre otros la reacción de Murillo Valdés Leal y Domingo Martínez San José con el Niño Obra anónima último tercio del siglo XVIII Conventos de la Florentina Se inspira en la pintura homónima de Menecio de Osoria del Museo de Bellas Artes de Sevilla aunque esta composición tiene lugar en un interior y es más estática donde el patriarca contempla al niño Jesús este en tierna actitud de acarizar su rostro un escueto rompimiento de gloria con cabeza de ángeles ilumina la cena desde arriba es una pintura que va dejando el barroco y se va iniciando un poco a la sobriedad del neoclásico observe como los paños del patriarca sonmecaídos la tela blanca o pañal que está cerca del niño y tiene una cosa que difiere totalmente de las representaciones de bellesca que es que San José siempre va a tener la vara florida con la vara típica de San José no en este caso como azucena con azucena que es el símbolo de la pureza Inmaculada Concepción obra anónima de finales del siglo XVIII Iglesia de la Victoria el modelo de fisonomía alargada elegante y bella inspirada en los prototipos de Murillo gravita en un cenaje dorado aceptándose sobre la media luna entre nube y tres cabezas de corubines el modelo iconográfico como veis del barroco final de Murillo parece iniciar el camino sobrio del estilo neoclásico es una composición muy sobria no hay muchos ángeles en torno a María y solamente se limitan a tres es decir destaca solamente la coreografía inmaculista solamente de la Virgen Visión de Santa Cecilia obra atribuida a José Útiles de la Vega siglo XIX propiedad particular este interesante boceto seguramente ha sido realizado por una obra desconocida pero que tiene un dibujo ejecutado con soltura a través de la brillantez del color pienso que el autor ha pintado directamente con el color sin previamente hacerlo con carrocillas o con lápiz la fisonomía de la santa en actitud de tocar el arpa repite modelos murillescos al igual que el ángel con la partitura y el ambiente que origina el colorista rompimiento de la gloria todo ello bajo una atmósfera envolvente de acertadas perspectivas observe que la modelo de Santa Cecilia parece una inmaculada de Murillo o bien la modelo de Santa Joterofina del ciclo de Capuchino el ángel de la partitura pues exactamente igual pienso que es la obra de se puede atribuir muy bien a Guterres de la Vega porque reúne todas las características de su murillismo bueno con esta conferencia he querido resaltar la pervivencia de las tierras de Murillo en Éxica a través de sus seguidores con obras integradas en el patrimonio epistórico de las iglesias comunidades y casas particulares con un estudio y una investigación que no está acotada ya que el conjunto de pintura conservada es mucho más amplia espero corroborar en el futuro por medio de referencias documentales que se puedan encontrar en los archivos de Éxica las nuevas atribuciones aportadas y así poder completar el estudio de las pinturas que he analizado y mostrado por último quiero agradecer profundamente a los pórracos comunidades y proveedores particulares la felicidad que han tenido y las facilidades que me han dado para estudiar y fotografiar estas pinturas así como mi agradecimiento especial a donde vi Asensio Padilla por su magnífico reportaje fotográfico y su ayuda en todo momento muchas gracias esto es todo aplausos muchas gracias muchas gracias indudablemente cuando visitemos la iglesia de San Gil o las hermanas de la Cruz o la Victoria o San Juan bueno todas las iglesias de Éxica y todas las que ha mencionado entraremos con muchísimo más atención miraremos con muchísimo más más entusiasmo todos esos cuadros que están allí que están ocultos que pasan muchas veces desapercibidos porque cuando tenemos un tesoro en una ciudad como Éxica pasamos por delante de ese tesoro casi sin prestarle atención gracias a esta conferencia se ha puesto en valor todos esos maravillosos cuadros que existen en nuestra ciudad tanto en colecciones particulares como en iglesia y verdaderamente yo creo que ha despertado nuestro entusiasmo y nuestro interés por ver otra vez todo al natural ir de iglesia en iglesia de convento en convento y contemplarlo con nuestros ojos directamente muchas gracias a Cristóbal que nos ha desvelado todo esto tesoros ocultos y muchas gracias a ustedes por su atención se levanta la sesión gracias